porque cada día la programación de Viva TV crece. Este primero de diciembre comienza nuestro nuevo programa. Las tardes del cuarenta y cinco. Las tardes del cuarenta y cinco. El mejor entretenimiento, la mejor información, los mejores invitados. Te los presentamos en nuestro nuevo programa. Las tardes del cuarenta y cinco. Gran inicio, primero de diciembre, de cuatro a cinco de la tarde, por Viva TV, lo mejor de lo nuestro.